¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. Y pues hoy les quiero compartir cómo hacer, cómo renovar unas chanclas, unas sandalias. Ay, si te gustan, si te gustan muchas chanclitas y no las quieres tirar, pues quédate para que sepas cómo hacerlas más bonitas y no las tires. Bueno, pues empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!